Música En este momento nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral donde acaba de llegar Manuel Rosales, el gobernador del Estado de Zulia junto a su militancia y los seguidores de su partido y de su liderazgo político en la entidad zuliana primero va a entrar a firmar, a inscribirse en el Consejo Nacional Electoral Estas son las imágenes que tiene, esta es toda la avalancha de personas que siguen a el ex gobernador Manuel Rosales quien ahora oficializará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral recordemos que el próximo 10 de diciembre se realizarán las elecciones a municipales y solo en el Estado de Zulia se elegirá a un nuevo gobernador debido a que Juan Pablo Guanipa, gobernador electo el pasado 15 de octubre no asistió a la Asamblea Nacional Constituyente entonces debido a eso no lo juramentaron y no lo habilitaron como gobernador de la entidad zuliana en ese caso nuevamente el Zulia, solo el Zulia en estas próximas elecciones a municipales elegirán a un nuevo gobernador también por la Alcaldía de Maracaibo se va a definir en unos minutos sabremos si Enrique Márquez, Juan Carlos Fernández, dirigentes ambos de un nuevo tiempo se inscribirán para la Alcaldía de Maracaibo por el Partido Socialista Unido de Venezuela para la candidatura a la Alcaldía de Maracaibo está la Willy Casanova quien es constituyentista actualmente esta es la información que manejamos hasta los momentos recordemos que Manuel Rosales pudo o puede inscribir en este momento su nombre como candidato a la gobernación debido a que fue removida esa inhabilitación política para optar por cargos públicos en Venezuela esta es la información que manejamos hasta los momentos desde el Consejo Nacional Electoral nos seguiremos, nos mantendremos acá en el ente electoral para llevarles toda la información porque el Consejo Nacional Electoral extendió el plazo hasta este jueves 2 de noviembre hasta la medianoche para que puedan inscribir candidaturas para las próximas elecciones a municipales sigamos en vivo por BPITV cuando son las 12 y 35 del mediodía nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral para la inscripción de los candidatos es importante mencionar que la tarima del alcalde del municipio San Francisco Omar Prieto está siendo instalada en este momento está siendo instalada porque en horas de la tarde será inscrita su candidatura como candidato a la gobernación del Estado Zulia por el Partido Socialista Unido de Venezuela seguimos en vivo por BPITV desde el Consejo Nacional Electoral acá todos los medios de comunicación están reunidos esperando que Manuel Rosales salga de las oficinas del Consejo Nacional Electoral para declarar a los medios su primera declaración como candidato a la gobernación del Estado Zulia la cual se estará disputando con Omar Prieto alcalde del municipio San Francisco y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela seguimos en vivo para BPITV como pueden observar está llegando Manuel Rosales intentando llegar al punto de medios para declarar su primera declaración como candidato a la gobernación del Estado Zulia vamos a escuchar vamos a escuchar las declaraciones de vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Rosales vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Rosales candidato a la gobernación del Estado Zulia vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Rosales ahí, ahí, ahí baje los micrófonos vamos a escuchar las palabras de Manuel Rosales candidato a la gobernación del Estado Zulia baje los micrófonos abran un poco las llenas para que no se los entiendan aquí las cámaras no pueden grabar no, pero es que se vea ya, 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 ya no, usted quiere decir baja los micrófonos un poquito baja los micrófonos primero primero que nada enviar que vaya el sonido que vaya el sonido bueno, quiero esta mañana enviarle un saludo a todo el pueblo de Zulia a toda Venezuela he venido a este acto desde donde enviaré un saludo también al mundo internacional Venezuela vive momentos de duda de incertidumbre y desde hace mucho tiempo de calamidad económica política y social y en medio de esta circunstancia tan difícil en este momento así hago para el país me corresponde asumir una posición que medité y consulté ampliamente quiero decirle a los Zulianos con mucha fuerza con mucho amor que no los voy a dejar solos que voy a dar la cara por el pueblo del Zulia y voy a asumir la gobernación del Estado y también desde acá cuando el pueblo con mucha tristeza ha visto como la gobernación del Zulia fue tomada arbitrariamente por los que hoy como impostores están allí a esos impostores que le arrebataron la victoria al pueblo que respetaron la voluntad popular les digo que les queda 40 días porque en nombre del pueblo los voy a desalojar de ahí apunta de voto en este proceso buena también la oportunidad para reiterar mi afecto mi respeto a Juan Pablo Guanipa que fue electo gobernador por el pueblo Zuliano Juan Pablo Guanipa con mucha valentía asumió la campaña electoral y el proceso electoral logró superar obstáculos los abusos del poder las triquiñuelas el uso del poder para manipular el voto y salió victorioso a Juan Pablo Guanipa se le arrebató esa victoria para él nuestro profundo reconocimiento y es por él por Guanipa por el pueblo por nuestros valores por nuestras convicciones que hoy asumo la postulación a la gobernación del Zulia muchos creyeron que nos íbamos a apartar que íbamos a permitir que el Zulia y las alcaldías del Zulia cayeran en las garras del oficialismo pero nosotros como demócratas como hombres y mujeres convencidos de que la salida de esta de esta pesadilla de este drama que tiene Venezuela lo vamos a lograr por la vía electoral y es en la ruta electoral luchando por mejores condiciones y garantías como vamos a llegar a la elección presidencial de tal manera que desde aquí muestro saludo a todo el pueblo el agradecimiento a todos los que me acompañan a todos los que han dado un paso al frente mi respeto a los que tienen posición de duda para quien no quiera participar de esta lucha que es definitiva en el Zulia o nos rendimos o luchamos o mantenemos el Zulia recuperamos el Zulia o dejamos que el Zulia caiga en las garras del oficialismo para ellos mi respeto no tendré nunca una palabra de ofensa para quien no participe lo valoro y lo entiendo y también para todos aquellos hombres y mujeres que el 15 de octubre defendieron en las mesas electorales el voto para ellos mi reconocimiento para ellos mi mensaje para que se preparen porque en las mesas electorales en las mesas de votación vamos a volver a defender la soberanía popular para que se haga justicia ese es el norte esa es la guía de lo que hoy nos mueve no vengo a improvisar no vengo a ocupar una posición solo por ambición del poder me mueve el amor al Zulia el compromiso con el pueblo como muchos me lo pedían me mueve ese compromiso profundo que no hacerlo significaría haber arrugado o haber cometido un acto de cobardía por eso contra viento y marea voy a salir a defender al Zulia voy a salir a dar la cara por este pueblo voy a salir a demostrar que el Zulia ni se compra ni se vende la ventana de la asamblea de la asamblea de la asamblea del constituyente de ganar y que significa una intención mayoritaria del pueblo de rabia de rebeldía porque esta posición que hoy asumo es un acto de rebeldía contra lo que se vive en Venezuela contra lo que se cometió en el Zulia y el pueblo rebelde va a salir a votar masivamente porque ahí vamos a demostrar de lo que es capaz el pueblo Zuliano ¿Quiere decir que de ganar se se va a juramentar ante la asamblea nacional constituyente? Ni ante la asamblea nacional constituyente ni ante Miraflores llegaré nunca de rodillas llegaré de pie con la frente en alto a respetar a hacer respetar al Zulia y a exigir respeto por el estado Zulia que no quede duda de eso porque no me arrodillo ante esos organismos pero si defiendo con firmeza y de pie lo que son los valores Zulianos Si embargo Juan Pablo Juanita consideraba traición quien se postulara a estas elecciones ¿Qué opinan ustedes? Yo respeto respeto profundamente a quien no considere la pertinencia de participar nosotros somos siempre hemos sido defensores de la ruta electoral y del voto y por eso hoy estamos aquí yo acompañé a Juan Pablo Guanipa a caminar a luchar contra muchos pronósticos con amor con pasión con el corazón trabajé por Guanipa él lo sabe y el pueblo lo sabe algo hicimos para que él ganara y hoy así como trabajé por él voy a trabajar por el Zulia para defender al Zulia el candidato no cree que el conso un candidato el candidato ha llamado a no votar dije que yo respeto a los que se abstienen pero ¿de qué sirve eso? ¿de qué sirve quedarse en la casa? aceptar que no sigan violando nuestros derechos arrebatando la soberanía popular algunos dirán pero para qué votar si nos quitan los que vamos construyendo conquistando pues no hay que votar hay que luchar porque el Zulia no se rinde y Venezuela no se rinde no entendí ninguna de las preguntas ¿a qué candidato estará apoyando Manuel una nueva oposición dentro de la posición con su candidatura? en la oposición como en todos los factores democráticos existen siempre diferencias y yo estoy convencido que el movimiento de oposición en Venezuela la MU la oposición venezolana tenemos que relanzar nuestro método de lucha y nuestra estrategia tenemos que revisar lo que hemos hecho hasta ahora y prepararnos para el cambio del país pero la unidad es el valor más importante que tenemos nadie puede ir contra la unidad porque sería una grave traición a lo que es el cambio del país tenemos tantos candidatos pero bueno yo traía tantos candidatos que yo dije no los vayan a nombrar porque pasamos todo el recorrido nombrando candidatos entonces lo vamos a postular en la tarde en algunos lugares donde tenemos diferencia estamos llegando a algunos acuerdos para por ejemplo avanzar dos o tres semanas hacer una encuesta y determinar quién tiene más posibilidades y escoger un solo candidato no en la mayoría se van a postular un solo candidato te estoy hablando en el supuesto que no exista ese acuerdo pero tengo la certeza de que va a haber consenso en casi todo el Estado pero quién será su llave Maracaibo díganos yo le ando buscando esa llave tengo que buscar esa llave porque la alcaldía de Maracaibo no se la vamos a entregar a las garras del oficialismo y aquí yo tengo que hacer un reconocimiento a Evelyn por su esfuerzo en las peores dificultades siendo atacada desde el gobierno nacional atacada desde la gobernación sin recursos hizo un gran esfuerzo ella y toda nuestra familia en medio de todas estas dificultades de ocho años de exilio en las que yo viví más de un año preso por todos estos procesos hemos pasado y les digo que nunca me imaginé que esto hoy pudiera estar ocurriendo yo el día que anunciaron los resultados estaba más feliz que Guaripa porque me sentí ganador porque sentí que el Zulia seguía siendo una fortaleza de democracia y de cambio y no me pasé nunca por esta idea no me pasé por esta idea así que hoy ante esta situación voy con mucha fuerza convencido que el pueblo me conoce perfectamente el pueblo sabe que yo soy un hombre de amplitud yo vengo aquí a trabajar por el Zulia a unir al Zulia y no a perseguir a nadie para mí todos los zulianos tienen un valor importante todos absolutamente todos ¿el dialogar va a gobernar con Maduro? ¿va a trabajar con Maduro? yo dije hace rato que yo defenderé y exigiré los derechos del Zulia en todos los espacios en todos los espacios porque es importante que al Zulia se respete y que al Zulia se le dé lo que le merece al Zulia hay que ser de verdad muy tranquilo espiritualmente para que no le duela a uno que de aquí se han llevado por décadas el petróleo el carbón nuestra riqueza agropecuaria comercial industrial petroquímica y que tenemos en el Zulia abandono y el lago contaminado y la pobreza que campea y los servicios deteriorados y hasta nuestras ciudades hoy oscuras abandonadas porque ni siquiera eso son capaces de darle así es que yo le digo al Zulia que no iba a permitir que el término de la pesadilla que representó el anterior gobernador se continúe con otro hombre del oficialismo no eso se va a acabar dentro de 40 días porque vamos a recuperar y a gobernar desde el Zulia para todos los zulianos muchas gracias hay varios candidatos lo que pasa es que yo llegué apenas esta mañana de Caracas porque estuve ayer trabajando en una serie de maquetas a nivel nacional y de temas de la unidad pero hay muchos candidatos estamos eso estamos consultando decidiendo ¿se van a incorporar otros líderes de los partidos a su tarjeta? tenemos líderes de todos los partidos ¿qué mensaje le da usted a los trabajadores de la gobernación que de cierta forma se sienten algo decepcionados por lo ocurrido? a los trabajadores empleados y obreros de la gobernación nuestro respeto y nuestra consideración ¿no le parece contradictorio? hay gente que tiene carrera que han hecho gran trabajo que lo hacen con mucho esfuerzo y cariño y que a veces son perseguidos yo goberné en la alcaldía y goberné en la gobernación y todos saben cómo soy yo y cómo me comporto muchas gracias bien estas fueron las declaraciones de Manuel Rosales candidato oficial para la gobernación del estado Zulia quien no precisó quiénes serán los candidatos por la alcaldía de Maracaibo por su partido ni por San Francisco dos municipios importantes para para el estado Zulia precisó que estará trabajando por Maracaibo ahora escuchemos las declaraciones de Evelyn Trejo de Rosales actual alcaldía de Maracaibo en la vida política hay ciclos que se cierran ciclos que se hablen hay ciclos que se abren ciclos que se cierran en la política va y viene hay crisis hay momentos difíciles hay momentos como el que estamos viviendo donde nos arrebataron la gobernación de este estado pero no podemos ponernos a llorar y a entregarle lo que tanto nos costó a todos los zulianos a un gobierno que no tiene pero ni la mínima dignidad de dirigir este estado por esa razón hoy me ocupo y digo estas palabras porque a Juan Pablo le robaron esas elecciones y no le podemos entregar al zulia a cualquier dirigente de otro partido en este caso del oficialismo para que venga a gobernar el estado siempre he dicho que los dirigentes los políticos no abandonamos los espacios los espacios no se ceden se conquistan se luchan y se defienden siempre lo dije en la alcaldía a pesar de las dificultades a pesar de los tropiezos del ahogo financiero ahí mantuvimos la frente bien alta durante un periodo y dos años porque no tengo más la gente dice pero es que Belín tiene 20 años no cuatro años y dos años interinamente fui alcaldesa en los momentos más críticos y difíciles que ha podido ser un alcalde o que ha podido gobernar un alcalde sin embargo hoy me corresponde separarme de mi cargo y quiero decirle que si renunciar o retirarme por el beneficio de otro municipio y por el beneficio del estado es la consolidación de todo lo que debemos hacer los políticos pues me retiraré me pondré a un lado pero eso no quiere decir que voy a ir al sepulcro como dijo Bolívar no no voy a descansar seguiré en la calle trabajando para que el alcalde o la alcaldesa que representará o que llevará Manuel en llave haga lo que tenga hoy le entrego hoy le entrego le estoy diciendo que me voy a retirar estoy diciendo que cierre un ciclo que se abre otro y que vendrá una llave porque Manuel como portaaviones debe gobernar con los mejores no solo en Maracaibo sino en los otros 20 municipios Manuel no puede gobernar solo pensando en un acuerdo en la coalición Manuel debe gobernar con todos los alcaldes y defender mira el nuevo tiempo el nuevo tiempo tiene que fortalecer el municipio y tiene que fortalecer el estado con una buena llave una persona ¿cuál podría ser esa llave? alta bueno eso lo están discutiendo todos los partidos porque no es que vamos a llevar a Manuel porque muy fácil podría ser yo me quedo en la alcaldía sigo en él pero no se trata de eso se trata de la apertura se trata de nuevos liderazgos se trata de darle oportunidad se trata de lo que siempre hemos dicho la palabra vaya con nuestra actuación hemos dicho que hay que darle paso a los demás que hay que darle paso a otros partidos y que Manuel es una circunstancia como lo fui yo en un momento porque yo soy alcaldesa producto de una circunstancia cuando a Manuel se le persiguió lo que pasa es que a la gente se le olvidan las cosas a la gente se le olvida que no salí impuesta me medí en una primaria gané y fui electa por la voluntad del pueblo hoy me toca retirarme hoy debe ser otra persona la que acompaña a Manuel en este reto porque yo les voy a decir no es fácil la decisión que tomó Manuel es un reto tú le preguntabas no teme que le hagan lo mismo que le hicieron a Juan Pablo pero bueno eso es una decisión de Manuel de nuestro partido nosotros tenemos que pensar más allá de los intereses personales tenemos que pensar en la gente que tiene hambre en la gente que se muere porque no hay medicamentos en la gente que la matan por la inseguridad nosotros tenemos que buscar una solución este estado tiene una gran expectativa y tuvo una gran expectativa cuando robaron las elecciones y le quitaron a Juan Pablo la gobernación porque a Juan Pablo le robaron las elecciones pero no podemos seguir llorando ni diciendo que se la robaron ay que estamos haciendo nosotros para devolverle al estado la voluntad la voluntad de estar en oposición pues hay que salir a votar mi único mensaje no permitamos que nada ni nadie decida por nosotros salgamos a defender este estado salgamos a defender nuestros ideales nuestros valores sin pensar que asumir este reto y este desafío sea la peor decisión creo que es la hora y la respeto la hora de asumir la participación aunque como dijo Manuel él respeta la decisión de quienes no van a votar pero yo no la comparto yo no comparto quienes señalan quienes viven hablando de de vivir en democracia y en libertad que no luchen para poder defenderla las cosas se logran luchando y conquistándolas pues vamos a participar con el único instrumento que tenemos los venezolanos no tenemos armas no tenemos cañones no tenemos ejército no tenemos antes pero tenemos pueblo y tenemos la ruta electoral para defender nuestra decisión y nuestra voluntad bien esas fueron las palabras de la alcaldesa de Maracaibo Evelyn Trejo de Rosales quien aseguraba que se retira de la alcaldía de Maracaibo y en las próximas horas se estará definiendo quienes serán Zulequín se estará disputando el territorio zuliano con Omar Prieto quien es el candidato por el partido socialista unido de Venezuela en el estado Zulia pues la situación es una campaña bastante reñida para estos candidatos tanto para el bando opositor para el partido Un Nuevo Tiempo debido a que Primero Justicia y Voluntad Popular se han negado a participar en estas elecciones municipales debido a las estrategias que ha establecido las normas que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para estas municipales recordemos que tampoco en estas elecciones tendremos tinta indeleble en este proceso comercial en ese caso pues estaremos llevándoles todas las informaciones que por el partido CC por Antarctica Films Argentina